que compartimos con Lilian Flores Guerra, que no sabíamos que compartíamos. Nuestro amor por el rock progresivo. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y hermosa esta posibilidad de estar conversando aquí en un estudio de radio. Sí, pues estábamos calculando que, claro, hemos hecho varias entrevistas de ediciones del Gato que lleva Lilian Flores. Y además hemos hablado de sus libros antes, pero claro, había sido por pandemia. Además que yo pensé que había sido hace poco. Y fue hace rato. Sí, es que la pandemia nos dejó como una especie de hueco, un vacío, que da la sensación que hubo cosas que pasaron, no sé, hace dos años y pasaron hace cinco. Sí, sí. Pero bueno, la pandemia también está presente en CAER. Es un elemento que está presente en este libro y ustedes habrán quedado, ¿pero qué tiene que ver el rock progresivo con todo esto? Esto parte, voy a decir cómo parte. Yo le decía a Lilian, no sé cuánto puedo contar del libro sin hacer spoiler, porque es una novela de 110 páginas, es muy accesible, se lee de una centá, porque además es muy entretenida. Y claro, la anécdota es que Paula, que es una chica que está en sus 30 y un montón, uno asume, 40 y pocos, nunca lo dice, pero cuando van a la blondia a bailarnos enteros, yo le dije, ah, ya, está por ahí con una. Va en algún momento el libro, pasa eso. Claro, ella vende café, vende café aquí a los colegas amigos de Sonar. Sí. Y un día yendo a dejar un café al Alfredo Levín y su invitado conoce al vocalista y bajista de Riverside, que es una banda de rock progresivo polaca. Y ahí empieza una relación a distancia con él. Claro. Y ella y nosotros, leyendo el libro, estamos todo el libro sospechando, ¿y esto será verdad o es un cuento al tío? La credibilidad y la desconfianza, Dios mío, cómo nos cruza. Entonces, eso es más o menos la historia. Y vamos viendo cómo ella está todo el tiempo pensando, ya, pero ¿será verdad o no será verdad? Y va buscando pruebas, etcétera, para finalmente saber si es una de las dos cosas que yo no les voy a decir. Pero, Lilian, contemos de dónde viene esta historia. Bueno, esta historia para mí tiene varios elementos que son súper importantes. Lo musical, que fue lo que mencionaste. También estas desconfianzas en las relaciones interpersonales. Pero tiene un componente que para mí es fundamental y habla sobre la amistad. Pese a lo que uno piensa que es una historia como medio romántica, o más o menos, o medio peligrosa, de repente si hablamos de relaciones via internet, está muy en jaque la amistad. Y esto partió porque años atrás yo vi un programa, sin querer, estaba haciendo cualquier otra cosa, y vi un programa en televisión, era una televisión gringa, de una amiga que llevaba a otra a un programa de un tipo set, así como pareció a los doctores Apolo, pero no era un juicio. Porque a esa amiga la estaban engañando, haciéndole creer que tenía una relación via internet, y en realidad le estaban sacando plata. Y la amiga no había caso. No quería entender de que esto era un engaño, se supone que la amiga hizo todo lo posible y la lleva a este programa. Ella pensaba que tenía una relación con Brett Michaels. Ah, chuta. Ni más ni menos. Claro. Y en el programa empiezan a conversar con el conductor y hacen un contacto en vivo con Brett Michaels. Y él fue muy amoroso con ella, muy amable, pero le deja muy en claro que no era él la persona que estaba conversando. Esto fue tremendo ahí en el caso. Y yo lo veía, estaba pegadísima, porque decía, ¿en qué momento tienes que estar en tu vida para caer en un engaño de este tipo? ¿Qué tiene que pasar por tu mente? Y también pensaba en la amistad de estas dos chicas. ¿Cómo tiene que estar esa amistad para que una se arriesgue a llevarle un programa de televisión delante de todo el mundo, exponerla, con tal de sacarla del engaño, arriesgando la amistad quizás, arriesgando el dejarla en evidencia al amigo, o sea, el ridículo total delante de todo el mundo. Y eso me dio mucho para pensar. Y ahí me puse a investigar un poco sobre estas temáticas, este tipo de engaños, qué tan frecuentes eran. Me llevé un montón de sorpresas, la página del FBI tenía un montón de información al respecto. De hecho, hubo un programa en MTV que se llama Catfish, que era exactamente sobre esto, ¿no? Claro, anda por ahí, porque de hecho este tipo de engaños, este tipo de engaños tiene un nombre específico que se llama Scamming. Entonces, nosotros nos enteramos a veces de cosas similares, como recientemente un caso de una mujer en Madrid que pensaba que tenía un romance con Jason Momoa. Yo caería. Que se me moba, por favor. Claro, entonces, acá en redes sociales generalmente, se ridiculiza mucho a quienes caen en este tipo de situaciones. Y a mí me dio para pensar en ese momento, qué es lo que hay dentro de una persona que está proclive a caer en algo así. Quedó ahí activado, hasta que el año pasado, en febrero, vino Opet a Chile, que es otra banda. Que nos gusta mucho. Y que coincidimos de que nos gusta. Ahora, a mí me gusta más el lado melancólico, melodioso de Opet. A mí me gusta. Son hermosos y a la ley le gusta la cosa más... Sí, la cosa brutal. Más metalera. Pero también me gusta la parte melódica. En la fan de ahí tú existe una cosa maravillosa. Sí. No solo a la tema. Ah, sí, bueno, yo partí con ellos desde la época del Orca, desde el... ¿cómo se llama este otro? Alguno muy antiguo. Bueno, pero hay un muy bella. Yo quiero hacer la nota al pie de que Chile es... Yo creo que es el país latinoamericano que tiene más fans de rock progresivo en Latinoamérica. Y hay gente como, bueno, como Riverside o como Porcupine Tree que vienen de... hacen gira y a Latinoamérica solo vienen a Chile. Sí, de hecho es... en otros países reclaman o vienen de otros países a verlos porque acá siempre vienen. Bueno, en general para el metal porque el rock progresivo tiene algunos coqueteos, digamos, con el metal. Hay bandas que hacen ambas. Claro, y en general se dice que el público chileno es muy... para ellos es muy especial porque vibra mucho con las presentaciones en vivo. No es muy estático. En Europa uno ve las presentaciones de, no sé, por ejemplo, de Zoén y la gente está súper tranquila mirándolo. Acá es una locura cuando están tocando. Sí, sí, sí. Entonces la reacción en general del público es muy intensa. Entonces vino Opet el año pasado. Yo tuve la fortuna de estar en un encuentro en la Embajada de Suecia que fueron muy como muy clever en armar un encuentro con gente que le gustaba, gente del ambiente. Pudimos conversar con ellos, hacerles consultas más allá de sacarnos la foto respectiva. Y en esos mismos días una chica en redes sociales comentaba que alguien le estaba hablando vía Twitter un perfil que tenía la foto y aseguraba ser Mikkel Akerfer, el vocalista de Opet. Y yo justo estaba en esta cosa de que había ido al encuentro y decía... Estaba todo ahí. Claro, y yo decía, ¿te imaginas si esta chica hubiera estado en la Embajada? Hubiera estado en ese encuentro y no habría sido más o menos como natural de que, ah, bueno, sí, estuve en el encuentro. A lo mejor accedieron a los datos de las personas que estuvieron ahí y hubo buena onda. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y dependiendo de lo fuerte o no que estés emocionalmente, esto puede traspasar a otra cosa. Entonces, ahí me quedo dando vuelta y coincidió con la salida al mercado del disco, del último disco de Riverside, que se llama Identity, que habla justamente de todas estas temáticas relacionadas con Internet, con las redes sociales, con los perfiles falsos que tú no sabes con quién realmente estás conversando si es que estás hablando con alguien. Y esta cosa que como que te obliga a ser permanentemente exitoso, a mostrar un rostro exitoso, un montón de exigencia. Entonces, fue como que todo me habló al mismo tiempo y apareció solita la historia. De hecho, la historia empezó a aparecer en mi cabeza con la escena final que aparece en el libro. Y de ahí... Con la que parte y cierra el libro. Exactamente, porque como decía yo el día, le decía a Pancho Ortega la otra vez, porque nos encontramos cuando fuimos a ver a Riverside. Otro fan del progresivo. Y ñoño total, o sea, fan, pero acérrimo. Mi libro partía y terminaba ese mismo día, que estábamos en el último concierto de Riverside, que fue en el CL Proc, que hubo en abril. Entonces, tiene toda esta cosa como un poco envolvente, y que es lo mismo que le pasa a la protagonista, que se mete en una situación que te envuelve de tal manera que no te queda otra que creer. Que estás viviendo algo, sobre todo cuando sientes que no hay muchas oportunidades. También tiene que ver con la soledad, ¿no? Yo creo que tu libro habla mucho de la soledad. Totalmente. Y de lo disponibles que estamos para darle espacio a otro. Porque también estaba pensando en toda la lógica del enamoramiento en general. Quizás queda de manera mucho más evidente con las redes sociales, con las aplicaciones de citas, etcétera. Pero hay antropólogas que dicen que, Helen Fisher, dice que cuando uno se enamora, lo que hace es particularizar a una persona y darle espacio. Exactamente. Y eso, claro, le pasa a Paula en el libro, pero a uno le pasa también. O sea, cuando tú escoges lo que dice Helen Fisher, que a mí me encanta, que dice que uno se podría enamorar de un grupo importante de gente, pero uno le empieza a dar espacio en la medida que esa persona empieza a darte atención. Exactamente. Que es lo que le pasa a ella, finalmente. Él la busca, él le escribe, y ella empieza a decir, ah, espérate, pero si yo no estoy haciendo nada, aparece y desaparece, ahí está, etcétera. Pero yo pensaba, esto que a ella le pase, que podemos mirar de lejos y decir, ya, pero cómo alguien tiene la fantasía de que un músico europeo famoso va a mirarla. Es algo que igual, esa es la manera en que construimos relaciones, siempre. Exactamente, porque además, cuando tú tienes, bueno, en el caso de Paula ella tiene una vida súper normal, común y silvestre, una persona, una mujer fuerte, que no tiene banderas específicas de lucha, sino que ella es como que se ha construido a sí misma y echado para adelante. Es una sobreviviente. Es una sobreviviente. Exactamente, y en el libro aparece por qué. Pero es una sobreviviente sin que esté con el cartel de su sobrevivencia permanentemente. Ella actúa en consecuencia con eso. Y es una más de tantas personas que durante la pandemia tuvo que inventar una forma de salir adelante. Yo en esa época vivía en Puente Alto y casa por medio habían cartelitos de se ofrece pan amasado, se ofrecen frutos secos, huevos, productos de aseo, lo que fuera, porque la gente, esto quedó evidenciado a nivel social, una precariedad y una soledad tremenda. Entonces, el caso de Paula es algo así y ella inventa este emprendimiento de café para salir adelante. Pero, claro, ella tiene una historia de vida como se ha forjado a sí misma, es muy solitaria. Y no parece necesitar o ella cree que no necesita mucha gente. Tiene una amiga, que es la que le queda desde la prepandemia, pero tampoco considera tanto a esta amiga porque permanentemente la está comparando con sus recuerdos de la mejor época que tuvo, que era términos del colegio, sus amigas del colegio, lo bien que lo pasaban, que es quizás la época en la que fue más feliz. Entonces, esa comparación permanentemente la tiene como ahí, de no dar mucho espacio, de no permitir que entre en su vida. Y cuando aparece, conoce a Marius por casualidad y después viene toda esta situación de estar en contacto, ella dice, bueno, a lo mejor la vida me está dando la oportunidad de tener algo especial, algo distinto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me lo merezco. Exacto. Y además está esta intención, que bueno, después se podría conversar, ¿por qué se da? De darle a ella un espacio. Decir, no, no, sí, yo hago cosas importantes como músico, pero cuéntame de ti, cuéntame de tu día, cómo estuvo. Es que no hay nada más sexy que la atención, de nuevo. Claro. Y además, ella misma consideraba que su vida era súper plana y trataba de ver formas de mostrarse como un poco más entretenida, pero él le decía, no, como que le encantaba las cosas que ella le contaba, de cuando iba en la bicicleta a entregar unos cafés. ¡Ay, qué entretenido, qué bonito! Entonces, claro, el hacerte sentir que te están dando un espacio es como una especie de droga también, porque te empieza a generar esa adicción de querer volver a sentirte especial con algo y eso es un poco lo que hacemos, retomando lo que estabas tú comentando, de cuando le damos espacio a alguien y ese alguien nos muestra que nos estás dando un espacio también. Claro, claro. Entonces, si eso es genuino y es fidedigno y real, maravilloso. Si no están así y si hay algo que está detrás de eso. Bueno, eso es parte de lo que está. No les vamos a, no los vamos a hacer el spoiler. Ustedes van a tener que descubrir si quien le escribe a Paula es efectivamente, es o no es, el vocalista y guitarrista. Pero antes de que se me vaya el tiempo, Lili, a mí me parece muy importante contarle a la gente el trabajo que tú haces en revista Teleo. Ah, en la revista, sí. Porque, lo digo seriamente, no hay en Chile en este momento ninguna medio que esté dedicado exclusivamente a la literatura como Teleo. Es un proyecto además que tú sostienes sola. Solita, sí. Que todos los meses está saliendo con entrevistas, con reportajes, con críticas y que a mí me parece que además es muy interesante porque está mezclando distintos tipos de literatura. Hay, por supuesto, muchísimo espacio para lo nacional pero también está mostrando otras cosas. Hablemos un poquito de ese trabajo. Sí, claro. Bueno, esto partió justamente a principios del año pasado. A principios del año pasado pasaron muchas cosas y una de ellas era ya como editora, como editor y periodista a cargo de estas cosas, sacando libros. Me quebraba la cabeza diciendo ¿qué más puede una hacer para visibilizar toda esta creación literaria nacional? Porque no hay espacio, no hay medio. Hace relativamente poco tiempo cerró también el espacio de cultura de LUN, que era un espacio importante. El arte y letras cada vez está más flaco, el weekend también. Y como dicen muchos, cada vez le falta carne a los pocos espacios que quedan. Este es un espacio pero sagrado que le da visibilidad a la creación literaria y cultural en general. Entonces, viendo eso, en algún momento dije voy a tener que hacer mi propia revista. y ahí fue como ¿y por qué no la hago? Y así pasó. Bueno, y después haciéndolo yo me imagino que te diste cuenta por qué no la había hecho. Uno lo lee y uno dice que hay muchísimo trabajo. es harto trabajo. Yo diría que más o menos como el 30% de mi tiempo laboral se lo dedico a la revista. Por una parte me tiene muy feliz porque he aprendido muchísimo. Cada reportaje para mí ha sido un desafío porque claro, uno conoce lo que uno hace, lo que hace con su editorial y otras cosas más o menos del entorno en el que se maneja. Pero me he puesto el desafío de hablar de temáticas que no son tan cercanas a mí pero que son igualmente importantes dentro de lo que se lee actualmente. Entonces he aprendido muchísimo. He descubierto muchas cosas. Noto que la gente sobre todo quienes nos manejamos en este ambiente literario lo valora bastante. Mi intención obviamente es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Además es gratuita y ahora sí abrió porque muchas veces me preguntan ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? Ahora se abrió la posibilidad de hacer donaciones. Desde una loca. Entonces cada cual sí siente que o sí en realidad es importante aportar porque claro hay cosas como el hosting, los programas y el tiempo de uno que está de una manera u otra uno lo está tratando ahí de solventar. pero sí hay un esfuerzo grande. No niego que hay veces que digo como lo estoy haciendo sábado en la noche el 10 de la noche estoy pegada en el computador todavía. Yo sé y por eso lo estoy destacando también porque uno ha estado ahí haciendo proyectos así a puro pulso porque hacen sentido porque hay un vacío porque uno cree que es importante etcétera. de mostrar que hay una diversidad tremenda en estos momentos a nivel creativo. Uno lo puede ver cuando va a ferias como La Furia o La Primavera muchísima editorial independiente muchísimos nombres y además la autopublicación está abriendo nuevas puertas para que nuevas voces también se muestren. El tema es si los lectores y las lectoras están creciendo en la misma proporción porque si no pasa que es la misma cantidad de lectores con una capacidad agotada de lectura y que nos estamos repartiendo y al final visibilizamos pero no nos ve nadie. O también lo que puede pasar que yo siento que sí está pasando con el boom de los bookfluencers es que hay un grupo de lectores nuevos pero que están leyendo básicamente lo mismo. Claro. Bueno, a propósito de eso y antes de que se me olvide hoy día viste que estamos haciendo este ciclo de Biblioteca Nacional con bookfluencers y escritores y escritoras exactamente para hacernos cargo de eso viste tú haces tu teleo y yo ahí armamos con Biblioteca Nacional este encuentro entre bookfluencers estos jóvenes chicas y chicos que tienen un montón de seguidores en Instagram y que están recomendando libros. Yo escogí un grupo que me parecía que eran efectivamente curiosos muy buenos lectores y los invité a entrevistar al escritor o escritora chilena que ellos quisieran. Y hoy día vamos a juntar a la Antonia Sepúlveda más conocida como Pluma de Mujer que es queridísima además fue alumna una seca total feminista total y va a entrevistar a la Nona Fernández hoy día a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional hoy a las 5 de la tarde yo voy a estar de presentadora básicamente porque la gracia es que ella entreviste yo voy a estar ahí como echaita para atrás así fue la vez pasada que disfrutando en primera línea Albo Lecturas entrevistó a Andrés Montero yo solo presenté después me eché para atrás hablaron una hora y después yo cerré sería todo mi participación porque la gracia es que sean ellos y ellas quienes lleven la palabra así que hoy día a las 5 los esperamos en el Café Justicia la Biblioteca Nacional ahora tiene un estupendo café sí, 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 totalmente ahí nos juntamos a las 5 de la tarde les esperamos y si ustedes no pueden llegar por el Instagram de Biblioteca Nacional se va a estar difundiendo también y Revista Teleo la pueden encontrar también en Instagram y ahí mismo pueden encontrar la información para también aportar para conocer más la revista también se pueden comprar libros a través de la revista que esa es otra forma de apoyar justamente a los autores las autoras un poco más desconocidas bueno, pero está todo ahí disponible si la misma revista tiene esa facultad si estoy leyendo la reseña me gustó puedo hacer clic en un botoncito que hay ahí mismo en la misma revista en el PDF y lleva una página de venta que permite comprar el libro y que llegue al domicilio perfecto así que pueden buscarla por Instagram Revista Teleo arroba revistateleo.cl revistateleo y ahí van a tener toda la información son las 10.26 nos pasamos con escándalos así que nos vamos a comer la canción nos vamos a ir a la pausa porque a la vuelta vamos a estar de música